tío carlos hola 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 gracias por estar una vez más en este su canal yo soy tío carlos y primeramente quiero darle gracias a dios creador del cielo y de la tierra por darnos vida por darnos paz por darnos bendición por darnos todo eso que el dinero no puede dar también quiero darle gracias a todos ustedes por su apoyo por siempre mantenerse firme con este su canal y por suscribirse por darle a la campanita por compartir todo esto este conocimiento que le estamos dando principalmente a nuestra juventud el día de hoy voy a tocar un tema que casi mucha gente no lo quieren tocar un tema que hay mucha gente que tienen miedo de hablarlo pero como yo no tengo miedo y yo estoy dispuesto a todo por mi patria yo voy a hablar de este tema señores miren el 25 de abril del presente año el concejal de paterson new jersey hizo en público habló algo que fue una ofensa muy grande no solamente a los dominicanos sino hasta nuestro padre de la patria juan pablo duarte él dijo que nuestro padre de la patria era un traidor que traicionó su su patria y le voy a decir algo hay mucha gente que no saben historia y personas como él que tienen descendencia de la gente que ya ustedes saben que nos quieren sacar de aquí bien tienen una teoría ellos lo ellos crecen con una teoría diciendo que nosotros los dominicanos les robamos esta hermosa tierra a los vecinos tengo algo para decirle después que se hizo la independencia el pueblo quería el pueblo quería que juan pablo duarte fuera el presidente de república dominicana él no quería ser presidente entonces tenían un general trinitario él también que fue muy valeroso fue perdió muchísima batalla que se llenó de odio se llenó de odio y de envidia y él dice que como fue el que comandó y que él fue que hizo todo y que por él fue que se que se hizo lo que se hizo estamos hablando del general saltana se llenó de odio con con nuestro padre de la patria y le hizo un 3 por 8 24 y lo hizo hasta salir del del de la patria lo acusó de traidor y de todo eso es lo único lo único que se puede decir de nuestro padre de la patria que no era una persona de de guerra pero recuérdense para usted dirigir un para una una patria un país lo que sea no necesita ser un guerrillero porque se necesita más mentalmente para hacer lo que tiene que hacer entonces personas como esta que ofenden la patria y aquí ningún dominicano hace nada cuando alguien sale ofendiendo nuestro símbolo patriótico aquí nada más hacen algo cuando un chacho sale enseñando una pistola y están huyendo para agarrarlo si salen diciendo una cosa y están huyendo para agarrarlo pero cuando se trata de defender la patria yo no estoy viendo nada que hagan para defender la patria aquí tú el que quiere coger un view sale diciendo algo de duarte sale diciendo algo de la patria se sale secándose los mocos con la bandera y aquí parece que el patriotismo se fue a pique porque porque no tenemos una persona patriótica de verdad que nos represente república dominicana la verdad que decirle el único presidente de verdad que era patriótico y que se preocupara por los símbolos por lo por todo lo que tenía que ver con república dominicana se llamaba joaquín balaguer aunque era un tenía su lado malo porque todo el mundo tiene un lado malo y un lado bueno pero el lado positivo que tenía era que cuando él estaba de presidente se respetaba todo lo que se refería a república dominicana los símbolos patrios se respetaban cuando subían la bandera todo mundo se tenía que parar cuando contaban el mismo nacional todo el mundo tenía que estar de pie ahora todo el mundo hace nada ahora mire que están los chamaquitos haciendo dembo con el himno nacional con el himno nacional y bailándolo y nada está haciendo nada aquí tenemos una institución que se llama el instituto duartiano que están supuestamente a hacerlos responsables de hacer que la que la cosa patriótica aquí se repiten para los que no saben el instituto juartiano fue fundado en el 1964 y el propósito de ello es el perseverar todos los símbolos patrióticos y aquí no se está haciendo nada referentemente nada sobre eso cuando pasa algo así como lo que hizo el pariguayo ese tenían esa gente tenía que salir y ponerlo de una forma que no puede hacer ni siquiera ni que entra aquí a república dominicana pero aquí tú el que quiere habla peste de república dominicana y es como que no pasa nada como que nosotros no somos nadie aquí se necesita ya una forma de que se pueda respetar nuestra patria aquí no se hablan de las cosas que está supuesto hablarse aquí necesitamos militares perfectamente listo para defender su patria y para que sean patrióticos que sean patrióticos antes que todo que sean los que cuando vean una cosa así ellos mismos salgan y pongan el orden eso no lo están haciendo aquí la gente lo que está preocupado en otra cosa y la gente lo que lo que están aquí nada más fundiendo la juventud con droga con patilla con toda clase de perversidad para que se olviden de nada para que no le importe nada porque el drogadito no le importa nada más que está arrebatado y por eso que tiene la juventud como la tienen hoy en día que la tienen es como si fueran zombies porque la única forma que ellos tienen para poderlo guiar como si fueran carrito esas son las cosas que nosotros necesitamos el pueblo dominicano necesita que se les respete a la patria y ya basta de que alguien le falte respeto a la patria y después sale diciendo que perdón que si yo que aquí hay que dar ejemplo y ese señor el concejal de new jersey no solamente con pedir perdón se va se le va a quitar lo que él hizo porque lo hizo públicamente aunque gracias a dios había un patriota y que lo puso en su sitio pero ese aquí aquí se tiene que ser ver que aquí se tiene que respetar nuestro padre de la patria aquí hay mucha gente que tiene miedo de hablar por eso vuelvo y repito que la única persona que yo estoy viendo aquí en república dominicana que no tiene miedo de hablar y no tiene pelos en la lengua es un solo periodista un solo periodista el cual se ha echado la carga de todo este país y es ramón tolentino que mi respeto para él es lo único que no le importa y así lo están amenazando y de todo pero tengo algo para decirle esa gente que estaban que estaban tratando de hacer un atentado a él que estaban buscando personas para que le hagan un atentado frenaron en el aire porque aquí nadie le va a poner la mano a ramón tolentino nadie ha sido capaz ni será capaz de ponerle la mano porque aquí ramón tolentino está protegido por todos nosotros lo que somos verdadero patriota a mí no me importa lo que le falta le pasa a los foques o le pasa a top of point o le pasa a quien sea a los foques completos pueden explotar building entero si le da la gana pero a ese hombre nadie lo va a tocar aquí porque ese hombre lo único que está haciendo es un defensor de la patria el único que está hablando es lo único que dice las verdades y no se va a callar si tengamos que ponerle 100 guas de espalda 100 guas de espalda van a andar atrás de él y no van a ser necesario porque la gente que hacen los sicararios aquí la gente que de verdad mandan a repartir bacalao están con él así que ustedes de lo que están intentando lo de la grande jerarquía que están intentando hacer algo van a tener que coger un antipatriota de eso que ustedes tienen de hacer sus suciedades para poder intentar hacerle algo a ese señor aquí ya basta de todo esto que está pasando en la patria aquí necesitamos un militar un general de verdad que sea patriótico necesitamos un presidente que sea patriótico que le importe la patria de verdad más que el dinero para que nosotros podamos volver a hacer lo que nosotros éramos antes y el instituto de al tiano vas a tener que ponerse palo de ellos porque porque le voy a decir algo aquí le voy a enseñar porque le voy a hablar con con básicos fundamentos porque no le voy a hablar porquería para que después le digan de que qué es lo que el tío carlos está hablando si lo que él dijo no era era erróneo le voy a decir ahora mismito le voy a explicar le voy a decir oigan bien esto escuchen el instituto duartiano recibe fondos del estado como tal tiene influencia en el gobierno o sea quiere decir que ellos tienen influencia en el gobierno para poder decir mira esto no va y nosotros necesitamos que se haga esto el instituto duartiano pase a llamarse una institución duartiana lo menos que tiene en su membresía es juventud no tiene ni un joven ahí ahí lo que tienen son señores que ya son más viejos que duarte y ya son gente que tiene miedo a morirse que no tiene miedo que que tiene miedo a morirse y que tiene miedo de salir y darle el pecho y murió por la patria ahí se necesitan jóvenes que tengan que no tengan miedo a perder su vida si es necesario por la patria por eso que yo digo que el noventa y nueve por ciento de los miembros del consejo de ya son más viejos que que mismo duarte el instituto duartiano ataca todo aquel oye bien para que vea el instituto duartiano ataca todo el que no esté bajo su mando en el tema patriótico porque yo no me quieren ser los ellos lo que son los que hablan lo que dicen lo que hagan porque si tú dice algo y no está con ellos ya tú supiste eso lo que es un cuadrón político porque ahora mismo los que están en política la mayoría y sin ofenderlos a los que son verdaderos patriotas que están ahí pero no tienen el poder para ellos decir algo porque cuando dicen algo lo ignoran que yo conozco varios que hay ahí que son verdaderos patriotas no voy a decir su nombre pero son verdaderos patriotas verdadera gente que quieren hacer algo por la patria pero no tienen la voz cantante de ese programa el instituto duartiano lo que tiene que hacer poner jóvenes ahí que no le importe más nada que la patria que no le importe más nada que defender los valores patrióticos porque para eso es que ustedes están ahí están aquí como como los generales que están aquí que son viejísimos y quieren seguir mandando los militares de aquí y no le quieren dar puestos a los jóvenes que patrióticos que de verdad quieren poner el orden como tienen que ser es el mismo la misma reforma que hay que hacer aquí se necesita gente luchadora y gente que ame su patria no traidores y gente que no le importa más que el dinero que se creen que el dinero lo es todo el dinero no le todo en la vida el dinero nada más sirve para comprar cosas que tienen tanto dinero algunos aquí que no saben ni lo que venía ni que hacer con el dinero y todavía quieren tener el poder porque tienen una enfermedad de poder y no le importa corromper a quien sea yo perdí un poquito la fe en el instituto duartiano cuando yo fui a santiago la marcha que se hizo y ahí lo que estaban presentando unos políticos porque se van por la política también sin embargo aquí hay sitios que necesitan bandera ellos tienen fondo no digan que no pueden decir que el instituto duartiano no recibe un fondo del gobierno para lo que ellos vayan a hacer yo no veo lo que hagan lo que hacen es arreglos florales que lo ponen y tienen instituto duartiano hasta en estados unidos y en todos los lados y hacen comida y hacen cena y hacen de todo ese dinero no se ve porque aquí hay sitios que no tienen bandera estatua que tanto rota que la desbaratan que la hacen de todo y no la reconstruyen entonces que estamos y no defienden cuando un azaroso sale diciendo algo contra la patria o cuando sale alguien queriendo quitarnos nosotros como están ahora que quieren quitar hasta el uniforme de la escuela lo quieren cambiar lo quieren poner con unos colores que no son los de nosotros y nadie dice nada y nadie va a fascinar y entonces lo que quieren decir y lo que dicen alguien lo quieren opacar así no aquí vamos a tener que de ponernos nosotros ok nosotros el pueblo dominicano y hacer justicia con nuestra propia mano a lo que salen haciendo desorden porque esa gente se ponen a hablar mal de nosotros fuera del país cuando vienen lo tratan aquí como reyes entonces ya basta de eso ya basta de lo que está pasando aquí aquí lo que hay es una conspiración masiva en contra de república dominicana y los jovencitos que andan en droga lo están cogiendo para que ellos hagan cosas disparate para que entonces no 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 discriminen más nos metan más para lo yo de lo que nosotros estamos y esto se tiene que terminar de una forma u otra yo le hago un llamado a esos militares honestos decentes esos militares que son patriotas de verdad por favor nosotros necesitamos su ayuda necesitamos la ayuda de algún político que de verdad sea patriótico si es que alguno porque no veo no veo nada no veo aquí se hace lo que sea aquí se reparten todo y no se está viendo qué es lo que se va a hacer entonces que con que lo que vamos a hacer hasta dónde vamos a llegar vamos a tener nosotros que hacer un escuadrón y salir y hacer la cosa nosotros mismos sin sin derecho a nada porque nada más no atacan a nosotros y cuando otra gente de otros países hacen un disparate y hacen un reguero nadie dice nada entonces persecución para el dominicano y persecución para los otros no hay un aplauso que aquí en puerto plata agarraron uno de los de los jefes de los grupos más grandes del de haití lo agarraron aquí preso lo agarrar lo sometieron a la justicia por fin están haciendo algo lo hicieron aquí en puerto plata y hay muchísimos ustedes están viendo que hay en haití que están saliendo de granada y que a los jefes de banda sin embargo ninguno están allá ya todos están aquí allá lo que quedan solo guaremate no nos van a engañar con eso eso son unos trucos viejos que no nos van a engañar a engañar nosotros con esos trucos porque ya nosotros lo sabemos toda esta gente están aquí ya aquí activado lo mismo que me están atacando en las redes que me que me postearon las redes y me pusieron también el integral mal y que me me explotaron el brillo del carro todo esto eso son la misma gente eso no me asusta a mí porque yo vivo para la patria y yo muero por mi patria y estoy dispuesto a lo que sea por la patria vamos a ponernos en esto vamos a ponernos en esto porque esto es lo que nosotros somos dominicanos aquí no va a haber ninguna otra bandera que no sea la nuestra aquí nadie nos va a humillar y nos va a pisotear y después va a venir y nos va a poner a nosotros ni que limpiar los zapatos eso no señor presidente necesitamos que usted por lo menos nos enseña a nosotros algo patriótico y no y nos respalde porque para eso que está nuestro presidente presidente que gane o que está con lo que no teo lo que vaya a hacer tiene que hacer algo por esta patria y aquí no lo va a hacer otro presidente que ya tuvo que no lo hizo necesitamos algo nuevo necesitamos algo nuevo gente nueva sangre nueva que pueda ser el própero para esta patria porque esta patria está huérfana de todas clases de justicia aquí no es justicia para nosotros solamente justicia para otra gente aquí se va a acabar disparate ese que tú puedas salir y puedas decir que hacer lo que tú quieras y ofender al padre de la patria y ofender la bandera usted puede defender a quien te quiera pero con eso usted no puede jugar ya basta de eso aquí estamos altos de lo que está pasando aquí y a nadie le está importando aquí lo único que quieren es dinero y quieren oprimirnos y quieren cambiar la patria el orden mundial que quieren hacer lo quieren comenzar aquí que nada más sea esto de que república dominicana ya ok yo le tengo una un algo a ustedes lo que quieren que esto nada más sea de que a ti república dominicana junto muy sencillo de unos cuatro meses para nosotros de granarnos aquí todo y todavía que gane se queda porque nosotros hemos peleado 50 veces con con ese país y ni 50 veces no han ganado quien le hace creer a ellos que ahora ellos van a ganar otra vez si así no están invadidos estamos invadidos pacíficamente porque los políticos nosotros no han vendido mira es el disparate ahora que quieren hacer quieren oigan bien esto si usted no lo se ha enterado es porque usted está en los chismes y está en los bochinches de otros canales y de otra cosa y de que que va boni se veteó de mujer y que salió todo el mundo sabe que él es el agua la vacanoa ya eso no es una cosa que tiene sentido ya usted sabe ese chisme entonces no le importa saber que el pasaporte aquí que la credencial dominicana el pasaporte si eso mismo que usted usa para usted salir de aquí del país lo quieren privatizar y se lo quieren vender a un haitiano que tiene más cuarto que el diantre y él quiere comprarlo y él es el que quiere ser el jefe de eso que va a pasar cuando se pase entonces que va a pasar si todos los grandes ricos de aquel lado están aquí y están comprando cosas de la de nosotros entonces se la están vendiendo porque aquí todo lo que piensan en el dinero ya va a estar allá de eso tío carlos rd